Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaúd, su hijo mayor, y le dijo, Hijo mío, y él respondió, Heme aquí. Y él le dijo, He aquí, ya yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tus aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba huyendo cuando Isaac hablaba a Esaúd, su hijo. Y se fue Esaúd al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, He aquí, yo he oído a tu padre, que hablaba con Esaúd, tu hermano, diciendo, Tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora, pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado, y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre, y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, He aquí, Esaúd, mi hermano, es hombre belloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces, él se fue y los tomó, y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados, como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca, los vestidos de Esaúd, su hijo mayor, los preciosos, que ella tenía en casa. Y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos, y la parte de su cuello, donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado, en manos de Jacob, su hijo. Entonces, éste fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, Heme aquí, ¿qué quieres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, Yo soy Esaúd, tu primogénito, he hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa, para que me bendigas. Entonces, Isaac dijo a su hijo, ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, Acércate ahora, y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaúd o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo, La voz es la de Jacob, pero las manos, las manos de Esaúd. Y no le conoció, porque sus manos eran bellosas como las manos de Esaúd. Y le bendijo, y dijo, ¿Eres tú mi hijo Esaúd? Y Jacob respondió, Yo soy. Dijo también, acércamela, y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió, le trajo también vino, y bebió. Y le dijo Isaac a su padre, Acércate ahora, y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó, y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo, Mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé el rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante los pueblos, y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se incline a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció, luego que acabó Isaac de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de casar. E hizo él también guisados, y trajo a su padre, y le dijo, Levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces, Isaac su padre le dijo, ¿Quién eres tú? Y él le dijo, Yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente, y dijo, ¿Quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije, y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo, Bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, Vino tu hermano con engaño, y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces, se apoderó de mi progenitura, y es aquí ahora, ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿No has guardado bendición para mí? Isaac respondió, y dijo a Esaú, Es aquí, yo le he puesto por Señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿No tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces, Isaac su padre habló y le dijo, He aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz.